Esté atento, desde este 26 de abril usted podría recibir un mensaje de texto que le advierte que el suyo puede ser uno de los 5 millones de equipos que serán bloqueados de manera definitiva. La razón es que el código IMEI del celular es inválido, es decir que no es el mismo que aparece en el sistema y puede haber sido modificado por varias razones. Ese equipo va a quedar totalmente inhabilitado, más no reitero la línea telefónica, la cual va a tener que utilizarse su chip en otro celular que el abonado adquiera directamente a la empresa operadora o a un establecimiento de credibilidad, de reputación para poder adquirir este tipo de equipos. El jefe regional del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones Ocictel en Piura, Cristian de Dios, explicó que un grupo de celulares que serán bloqueados corresponden a equipos comprados de manera legal, pero al ser reparados se les ha colocado un repuesto de un teléfono reportado como robado. Por ejemplo, hasta invertimos mil, mil quinientos soles, pero lamentablemente ponemos esos equipos en manos de terceras personas inescrupulosas que con el fin de desbloquearlo o generarle algún tipo de modificación para hacerlo útil, utilizan piezas de equipos que ya están siniestradas o declarados como bloqueados en situación de robado, de hurtado, de perdidos. Entonces, estos equipos, al ser bloqueado y utilizar piezas de estos equipos, tornan en ilegales estos nuevos equipos y finalmente el perjudicado es el usuario. La recomendación de parte del regulador es que si hay equipos que necesitan del servicio técnico, lo provea directamente el operador de telecomunicaciones que le preste el servicio y no terceros que manipulen porque uno no tiene conocimiento de lo que puedan realizar. Cristian de Dios agregó que el 1% de los celulares bloqueados son los subestándar, vale decir, aquellos que si bien son adquiridos de manera legal y el IMEI físico corresponde al código lógico, no ha sido registrado como tal en el Sistema Mundial de Verificación GSMA. Mientras no se encuentren en este listado, estos equipos se denominan subestándar, no quiere decir que sean ilegales, no, porque la persona los ha adquirido legalmente. Lo que tiene que hacer, si el equipo se bloqueara y vemos que existe coincidencia entre el IMEI lógico y físico, el abonado tiene que acercarse a la empresa operadora para poder solicitar el desbloqueo del equipo y continuar con la provisión del servicio sin ningún problema. Ocictel y el Ministerio del Interior aprobaron el cronograma de bloqueo dispuesto por el Reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, publicado el 4 de abril por el Ejecutivo. El cronograma es millón y medio de equipos celulares con IMEI inválidos al 30 de abril, millón y medio al 30 de mayo, millón y medio al 30 de junio y 919 mil al 30 de julio.